Lopayer se encuentra en la hermosa ciudad de Valencia, Daneu. Está situado a 10 kilómetros del Parque Natural Agüestortes y a 15 kilómetros de las pistas de esquí de Baqueira Beret. Además, cuenta con un restaurante y un bar. Las habitaciones de Lopayer cuentan con calefacción y baño privado. Algunas incluyen paredes de piedra y techos de madera. Todas las habitaciones disponen de conexión inalámbrica a internet gratuita. El hotel ofrece servicio de lavandería y puede preparar comidas para llevar. Este establecimiento también cuenta con un mostrador de información turística y un ordenador de uso público gratuito. En este hotel cuenta, además, con aparcamiento gratuito y guarda esquís gratuito. Su restaurante ofrece platos típicos de la región de los Pirineos, como escurella, ternera con setas de la zona, trucha asada y tarta de chocolate con crema catalana. En la zona podrá practicar actividades como pesca, esquí y senderismo, así como ciclismo y equitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.